Bueno muchachos, después de tres meses, prácticamente, 3 de marzo, hice el pedido en la Aliexpress y bueno, esto finalmente llegó, así que se hizo un poquito larga la espera pero bueno, por lo menos lo tenemos acá, pasó por un montón de lugares, yo les conté ustedes sabrán, se investigan un poquito sobre los envíos argentina de la Aliexpress suelen pasar por Colombia y quedan como un mes en Colombia, después vienen para acá así que recién, recién, hace un ratito vino el señor del correo y lo acabo de recibir así es como viene yo una vez averigué por un reloj de Addis Dive acá en Argentina me lo querían vender sin este estuche, o sea, hablando de un local me decían que porque no, porque el estuche no podía pasar por la aduana la cuestión es que me lo vendían sin estuche vamos a ver cómo se abre esto parece bastante, bastante bueno el estuche, entre todo y acá está, o sea, recién llegado a ver, acá tiene unas trabitas, nos falta una y este es, finalmente lo tengo acá vino con logo, no sabía si iba a venir con logo o sin logo esto es lo que trae está bueno, me trajo una... bueno, sabía que podía venir con esto con una herramienta para sacar los pernos así que está muy bueno bueno, manualcito, la tarjeta bastante lindo, muy bien presentado diría pequeño manual y el reloj a ver, después se los voy a mostrar con más detenimiento pero bueno, quería hacer un video cortito ahora que recién llegó se lo ve, muy lindo muy lindo se lo ve bueno, después le voy a sacar el celofán viene bien protegido y se los muestro bien en detalle así que por ahora estoy re contento